Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato con los titulares porque hay muchas informaciones que contarles. El ministro Carlos Montes presentó hoy su defensa a la acusación constitucional. En un documento de 175 páginas apunta a una falta de méritos para acusarlo de responsabilidad política y falta de control jerárquico en el caso Democracia Viva. En paralelo, la Comisión Revisora de la Acusación de Mayoría Opositora recibió al primer expositor. Y atención, porque Codelco y SQM sellaron un acuerdo para la extracción de litio en el salar de Atacama. Las empresas acordaron asociarse a partir del 1 de enero de 2025 en una sociedad donde el Estado tendrá una participación mayoritaria. La alianza operará en el salar hasta el año 2060. El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, respaldó a los policías que usaron sus armas de servicio en tres hechos delictivos en los que murieron dos hombres. La autoridad sostuvo que los uniformados cumplieron con su deber de proteger la vida de las personas y la seguridad del país. Y en temas internacionales, el presidente Javier Milei se lanzó contra el Congreso por las críticas que recibió su paquete de medidas para reestructurar la economía trasandina. El mandatario señaló que los parlamentarios han puesto, comillas, en contra de la gente y advirtió que si rechazan su propuesta va a ser un plebiscito para aprobarla. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Desde pocos días de que finalice el 2023, las autoridades comenzaron una campaña para prevenir accidentes de tránsito durante este fin de semana largo. Colomba, Aijolz, nos cuenta los detalles. Más de la mitad de los conductores creen que no serán fiscalizados si manejan ebrios en el año nuevo. Así lo constató el estudio de la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas y CADEM, una cifra alarmante para las autoridades. La importancia de este estudio es que existe que un 25% de la gente diga, oye, alguien va a conducir de mi familia o cercano, va a conducir en que haya bebido, eso demuestra que estamos fallando. El informe reveló además que 4 de cada 10 chilenos consideran socialmente aceptable manejar bajo los efectos del alcohol en esta fecha, una cifra que tuvo un alza desde la última medición en Fiestas Patrias. Hay un riesgo muy grande si tú conduces con algo de consumo. Aquí no estamos hablando de no conducir si estás ebrio, aquí es ni una gota y eso es lo relevante que hay que recalcar. Según cifras de Conacet, el número de siniestros ocurridos en el año nuevo de 2023 fue de 625 y 20 muertos. Entre las principales causas está el exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo. Lamentablemente este fin de semana que recién pasó para Navidad murieron 18 personas por siniestros viales, donde por supuesto la velocidad también tuvo un rol importante para ocasionar esas muertes. Hemos adoptado la visión cero. ¿Qué significa esto? Que no queremos más muertes ni lesionados graves por siniestros de tránsito. Nosotros, carabineros y también nuestros fiscalizadores y nuestros equipos de seguridad ciudadana, vamos a estar fiscalizando el 31 en la noche, el primero en la madrugada. Para este fin de semana largo, además, se proyecta la salida de 465.000 vehículos de la región metropolitana. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para los conductores? Idealmente evitar viajar de noche porque el 90% del paisaje desaparece y por lo tanto es más peligroso. Tener cuidado con cierto consumo de medicamentos que también están contraindicados a pesar de ser legales para la conducción. Y lo que es más importante, de alguna manera, no tomar riesgos innecesarios en la vía, no comprometerse a llegar a una determinada hora y por supuesto mantener una distancia prudente, razonable y razonable de los vehículos que uno lo antecede. El llamado es que la gente tome los resguardos y que efectivamente el fin de año sea una verdadera fiesta y no sea una tragedia. El llamado para estas fiestas es a apelar a la responsabilidad para evitar accidentes que terminen con personas lesionadas o fallecidas producto de la irresponsabilidad de quienes manejan bajo los efectos del alcohol o no cumplen con las normas viales establecidas. Hoy estamos listos junto a Nicolás Paut. ¿Por qué? Porque tenemos que comentar una de las noticias más importantes de la jornada, al menos la más importante en el ámbito económico. Nicolás. Así es, una semana cargadísima de anuncios económicos. Partimos por las indicaciones a la reforma de pensiones, que fue después del plebiscito, pacto fiscal, etcétera. También ley de pesca, no es ley de pesca. Y ahora, hace unas tres horas, supimos que hay acuerdo entre Codelco y SQM para la extracción de litio y otras sustancias en el celular de Atacama a partir de 2030, que es el año en que termina el actual acuerdo entre Corfo y SQM. Pero en 2025 empiezan a trabajar juntos. Por una nueva sociedad que van a formar Codelco y SQM. Queremos mostrarles una gráfica muy resumida de un acuerdo que se supo hace poco, que hay muchos detalles. Porque sabíamos que estaban conversando. Hay aumento de cuotas. Todavía tiene que firmarse, porque esto es un memorándum de entendimiento. Pero que tiene que ser firmado, pero ya al menos entre las partes hay acuerdo. Pero lo que sabíamos, Nicolás, lo que sabíamos es que estaban conversando. Así es. Y la sorpresa que hoy día, y la noticia es, tenemos un principio de acuerdo. ¿Qué es? El siguiente. Codelco y SQM van a formar una nueva sociedad. Todavía no tiene nombre. Lo más importante de esa nueva sociedad es que ya se sabía que el Estado tendría participación mayoritaria. La pregunta es, ¿cuánto sería esa participación mayoritaria? Se supo. 50% más una acción. Es literal. 50% más una acción de esa sociedad en poder del Estado a través de Codelco. Pero te pregunto yo inmediato, ¿en dónde? En las acciones. ¿Y qué pasa en la Junta Accionista? Eso tiene... ¿Y desde cuándo? Ya va para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. 50%. Por ende, SQM tendrá 50% menos una acción. Ahí tiene entonces el Estado la participación mayoritaria. Esa sociedad parte en enero de 2025, pero el acuerdo entre Corfo y SQM, los contratos son hasta 2030. Claro. Esa sociedad se forma antes. Hay una transición de más o menos 5 años. En esos 5 años, Codelco va a empezar a recibir parte de la producción, pero no es todo lo que se produce, sino que algunos adelantos. Vamos a hacerlo así, bien simple. El año más importante es 2031, enero. Y ahí entra formalmente a ese cargo completamente esta nueva sociedad. Desde esa fecha hasta 2060, que es el nuevo año de término del acuerdo, 2031 a 2060, a partir de ese año, Codelco no solo tendrá el 50,01% en la propiedad, sino que también recibirá el 50,01% de la producción de litio y de otras sustancias. Vamos a algunas preguntas. Antes, porque hay diferencias en los plazos, ¿no es de inmediato que tiene la mayoría en la Junta de Accionistas? No, no es de inmediato. ¿Qué pasa al principio? Al principio, en algo que se llama primer periodo. De hecho, si podemos buscar una gráfica que mostramos en la agenda económica, son dos gráficas. Que tiene que ver precisamente con los controles y las decisiones en un primer periodo, que es entre 2025 y 2030, y luego en el segundo periodo, que es 2031, en adelante. Si las tenemos, sería muy bueno. Yo parto con el primer periodo. En ese primer periodo... 2025-2030. 2030. Ya. Va a haber paridad. Tanto Codelco como SQM van a poder nombrar a la misma cantidad de directores. Pero ahí, Codelco nombrará al presidente y SQM al vicepresidente. ¿Ya? En ese periodo, SQM tendrá el poder de decisión en la gestión del negocio. Lo que SQM sabe, que es el know-how. Ya. Hasta entre 2025 y 2030. Ya, que además, en teoría, no sé, tú me corriges, tiene cierta lógica, porque además, hasta 2030 era que regía el anterior contrato. Exacto. Ok. 2030 en adelante, hay un ley de cambio. Allí, hay imparidad de directores. La mayoría serán nombrados por Codelco y también seguirán nombrando al presidente, Codelco. Y el vicepresidente será de SQM. Pero ahí hay un cambio importante. La gestión del negocio pasará a manos de Codelco. O sea, el poder de decisión sobre la gestión. Exacto. Porque igual va a seguir involucrado SQM. Claro, hay algunas decisiones importantes en que SQM va a tener posibilidad de veto. Codelco lo tendría antes, cuando SQM todavía estaría a cargo del negocio. Pero lo concreto es que a partir de enero de 2031, en esta nueva sociedad, Codelco tendrá la participación mayoritaria. Ya vimos, 50% más uno de las acciones recibirá la mayor parte también de la producción, que es 50,01%, y también tendrá poder en la gestión del negocio. Es decir, Codelco y el Estado tendrá la sartén por el marco. Ahora, si quiere que le vaya bien, obviamente que tiene que apoyarse en el know-how de quienes llevan mucho tiempo. Y lo interesante es ver cómo se reaccionó, Nicolás. Oye, y eso es lo que opina, eso es lo que aporta Codelco. Perdón, aporta SQM. SQM aporta los activos, la tecnología, todo. ¿Y qué es lo que aporta Codelco? Los contratos. El salar de Atacama hasta 2060. Veamos las reacciones, tanto de Codelco como de SQM, luego de la firma de este memorándum de entendimiento. Este es un momento histórico para Codelco y sus trabajadoras y trabajadores. Estos últimos años no han sido fáciles para la compañía, que ha debido hacer enormes esfuerzos para sostener su producción de cobre y seguir aportando al bienestar y progreso de Chile. Hoy, Codelco da inicio a un nuevo ciclo. A partir de ahora, seremos una empresa minera líder en cobre y litio a nivel mundial. Esto nos hace ser una compañía más robusta y sostenible. Este es un paso significativo en las asociaciones público-privadas en Chile. Codelco es la empresa más importante del país y nos enorgullece poder trabajar de manera conjunta. Hemos acordado avanzar para que el desarrollo del proyecto Salar Futuro sea la operación de litio más sostenible a nivel mundial y en armonía con el desarrollo de las comunidades cercanas, lo que marca una visión de largo plazo en el desarrollo de la industria. Estamos avanzando, queda mucho por trabajar en este gran proyecto, pero estamos profundamente comprometidos en sacarlo adelante. Lo que conocimos hoy puede ser sin duda algo que se pueda reflejar también en la otra negociación que tiene el Estado, que es Corfo con Aldemarle, la otra productora de litio en el Salar de Atacama. Puede ser algo bastante parecido. Aquí se estableció lo que se conoce como Benchmark, es decir, un tipo de asociación que podría ser replicado para negociaciones similares. La única similar es con Aldemarle. ¿Por qué? Porque falta conocer lo que pueda llegar al Estado con todas las otras empresas que quieren producir litio, pero que todavía no lo están haciendo. Hay empresas de capitales canadienses, capitales chilenos, capitales franceses, que quieren producir litio, porque por ejemplo tienen permisos en el Salar de Maricunga, etc. Pero que estaban esperando también a lo que salía de esto. Están todos olfateando cómo se iba dando esta primera negociación. Ahora, pregunta. Es obvio que parece que es una buena negociación en términos de que extiende ya no 2030, sino que hasta 2060 el contrato. Entonces ya tiene una certeza hasta 2060. Y por otro lado, además, puede incrementar la producción. Eso está garantizado también en este acuerdo inicial que se aumente. Y desde ahora la posibilidad de extracción, que eso no está garantizado, que pueda extraer más. Entonces, ok. La pregunta es brevemente, porque tenemos que seguir avanzando. ¿Es una buena noticia para Codelco? ¿Es un buen negocio para Codelco y por ende para Chile? O sea, Codelco no tiene no juego en litio. Y desde 2031 va a tomar las decisiones. Va a tener que vender el negocio del litio en 8 años, en 7 años. Eso, ahí lo veremos. Va a ser muy importante la reacción del mercado también, con el precio de las acciones de SQM. Ahora, yo no sé si estaba tan claro que SQM no participara de la decisión de negocios. Si de control de propiedad, eso se sabía que el Estado iba a ser el mayoritario. Eso no hay mucha novedad. Pero de la decisión del negocio, de cómo se hacen las cosas, ahí puede ser distinto. Pero no es que no participe, sino que no tiene la mayoría para imponer su camino. ¿Ah? No es que no participe en nada. No, por supuesto. Pero siempre está el... Sí, pues no puede, no son los que llevan, no son los que cortan el queque. La acción más, el 50% más o menos la acción es que son los que pueden tomar la decisión. Desde tu perspectiva, ¿es un buen negocio para Chile? ¿Las condiciones que obtuvo Codelco son buenas? Yo creo que va a haber que esperar un poco más, porque hay muchos detalles. Mucha cuota que se amplía. Y hay que ver si es que el resto de los actores privados ven a esto como un camino a seguir. Y para el Estado, para el Estado, yo creo que sí. Ok. Pero insisto, Codelco es una empresa de cobre, no de litio. Entonces, todavía ahí hay una duda. Pero vamos a tener que ver cómo reacciona también. Muy importante, los otros actores que quieren empezar a producir litio en nuestro país, y si ven o no, esto como una señal de cómo serían las otras negociaciones. Porque, por ejemplo, todavía no se sabe cuál va a ser el 30% de los salares que no van a poder ser tocados. Son muchas definiciones. Al menos hoy conocimos una muy importante. Puede ser la más trascendental de la Estrategia Nacional del Litio. Y en 11 minutos más, el presidente Gabriel Boric la va a comentar el señal oficial. Súper, ahí vamos a estar muy atentos. Nicolás Timitotí, quien está en sus casas, aquí veamos algo. También es muy relevante, porque hoy día el ministro de Vivienda, Carlos Montes, presentó sus descargos frente a la acusación constitucional. Todo esto en el contexto de la comisión revisora y una comisión previa antes de que se vote en las dos salas. Un informe que va a emitir esa comisión, que no es vinculante, puede ser positivo a la acusación y después ser rechazada, o al revés, puede ser negativo y después ser aprobada la acusación. De todos modos, estamos viendo días importantes, decisivos, en que se conocen argumentos de uno y otro lado. Y es lo que nos cuenta en su nota Estefanía Bustamante. Arduo trabajo ha tenido Carlos Montes al frente del Ministerio de Vivienda, desde colocar primeras piedras hasta la piedra en el zapato, que ha significado el caso Convenios. Y más allá de los hechos que ocurrieron en Antofagasta, nosotros hemos estado trabajando con harta fuerza y hoy día esperamos terminar muy bien este año. Año que termina con una acusación constitucional en su contra, de la cual tenía 10 días para hacer sus descargos. En menos de ese plazo, contestó el ministro, en 175 páginas, donde insistió en que no existe fundamento jurídico para acusarlo de falta a la probidad. El solo hecho de que existen eventuales o supuestas, de hecho no probadas, irregularidades o faltas de algunos funcionarios, se seguiría o se concluye necesariamente que el ministro tiene que cesar en su cargo. Conclusión errada a juicio del abogado, que además reiteró que la responsabilidad de Montes no se determina con los informes de Contraloría, antecedentes que detectaron irregularidades en servicios del Minbu y que utilizó la derecha para redactar la acusación. Si hubo una comisión investigadora que dice que no hay mérito para una acusación condicional, evidentemente las motivaciones han sido más políticas que fundamentos jurídicos sobre bases. Cuando la comisión investigadora, por caso de convenio, despacha su informe, le faltaba un antecedente importantísimo, que es cuando la subsecretaria, diciendo que el ministro Montes tenía los antecedentes de lo que estaba pasando en su ministerio. Fue esa declaración la que aceleró la acusación en el Congreso, porque la ex subsecretaria que renunció por el caso, apuntó a que notificó al ministro sobre lo que ocurría en Antofagasta, cuestión que ha sido descartada una y otra vez por Montes. Es tan débil la acusación que cuando ofrecimos que tenga un tiempo los diputados acusadores para venir a exponer, la contraparte nos dijo que no le parecía necesario. Si se aprueba o no, yo creo que da lo mismo. Las últimas cuatro acusaciones constitucionales no fructiferaron aquí en la Cámara de Diputados, pero ninguno de esos cuatro ministros se encuentra hoy día ejerciendo. Yo creo que el ministro Montes va a ser removido o va a renunciar en un par de meses más, quizá en marzo, cuando haya un cambio de gabinete. Escenario que considera la oposición ante una eventual falta de votos, porque aun cuando la comisión está dominada por el sector, en la sala requerirá mayoría simple para imponerse, objetivo que ha sido complejo, incluso antes de que se presentara la acusación. Una de las cosas que no supo responder el abogado fue que, evidentemente, por una omisión, hoy día el ministro tiene todas las facultades de poder acusarlo constitucionalmente. Los acusadores tratan de decir que hay una cierta omisión, pero cuando lo hacen no precisan de cómo se realiza. Dicen, sí, el ministro omitió hacer cosas, pero no dicen que no lo demuestran. Por eso el ministro asistirá a la sala donde argumentará, como lo hizo en el documento, que los acusadores hicieron una interpretación errada de la acusación y forzaron de manera amplia y antojadiza las causales consagradas en la Constitución. Esperamos que el 24, con la empresa, con las organizaciones, con los dirigentes, con el equipo del ministerio, hagamos un año de un salto adelante fuerte en la línea que venimos trabajando, porque hemos puesto el acelerador en lo que más podemos. El acelerador también aplicará en la comisión, que sesionará durante la semana distrital para escuchar a las y los invitados. Votarán el miércoles para aprobar o rechazar la acusación, que pasará a la sala el próximo jueves, donde el ministro defenderá su gestión. El Ministerio Público confirmó la detención de una funcionaria del gobierno regional de la Araucanía por un arista del caso Convenios Catalina Sánchez. En dos cuentas, los detalles, Catalina, es bueno aclarar que en este caso estamos hablando del gobierno regional, o sea, del electo, y no del gobierno central, ni de la Seremía, ni del Ministerio de la Vivienda, ¿no? Sí, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Claro, una mañana bastante intensa. Se vivió en la región de la Araucanía, específicamente en pleno centro de la comuna de Temuco. Todo bien lo adelantaba. Se llevó a cabo un operativo por parte de la Policía de Investigaciones al interior del edificio del gobierno regional, ubicado ahí en calle Manuel Bulnes, el piso 9 para ser exactos. Se llegaron los efectivos a eso de las 10 de la mañana y se llevó a cabo este operativo que consistió en recopilar información, equipos tecnológicos e incluso se concretó la detención de una mujer. Hablamos de Susan. Ella es jefa de División de Fomento e Industria, única mujer incluso que asume el cargo de jefa de división y resultó detenida tras una orden que fue emanada, por supuesto, por el tribunal a raíz de la investigación que surge por el caso Convenios, un caso que ha generado bastantes reacciones en nuestro país. También en la región de la Araucanía, recordemos el caso Manicure, Fundación Folab. También está el caso Edu, donde el gobernador está en calidad de imputado, también de creyente, tras presentar denuncias a terceras personas. Un hecho que fue bastante noticioso, por supuesto, para toda la gente que estaba en ese lugar, también para la prensa que pudimos recopilar información y captar el momento exacto en el cual sale esta mujer al interior de un vehículo de la Policía de Investigaciones a eso de las 1 de la tarde. Mañana va a ser el control de la detención y posterior formalización. Se nos confirmó que no se va a pedir ampliar la detención porque ya hay información recopilada, pero sí se va a pedir algún tipo de cautelar que podría ser eventualmente la prisión preventiva. Esta persona estaría aparentemente vinculada, Mónica, según han informado, de forma preliminar, específicamente con el caso Manicure. Solo como contexto, recordemos que se pasaron millones a esta fundación para poder llevar a cabo capacitaciones a por lo menos 200 mujeres, quienes fueron de alguna forma estafadas porque estos cursos no se completaron. Hay una investigación para ver qué tipo de responsabilidad tendría eventualmente esta mujer que es trabajadora pública, funcionaria del gobierno regional, como tú bien adelantabas, de la Araucanía. Quiero que pasemos a escuchar palabras en primera instancia tanto de la Policía de Investigaciones como también del fiscal Carlos Cornejo de la Fiscalía de Alta Complejidad. Se realizó una entrega de antecedentes y también de dispositivos y otra serie de elementos que fueron requeridos por la Fiscalía y también se concretó la detención de una funcionaria de este organismo. La funcionaria corresponde a doña Susan Alarcón. Ella es una directiva, jefa de una división del gobierno de la Araucanía, el gobierno regional de la Araucanía. Claro, en la actualidad nos encontramos investigando una serie de casos que están vinculados por convenios que suscribieron diversas fundaciones con el gobierno regional. En particular, las diligencias que se practicaron el día de hoy y aquella que dice relación con la detención de esta funcionaria están vinculadas con el caso de la Fundación FOLAP y EDUC, también denominado como caso maniquí. Dimos cumplimiento de una orden de detención en contra de una persona, de una mujer que fue detenida en su lugar de trabajo. Actualmente se encuentra en dependencia bendiga de nuestro cuartel policial y el día de mañana será puesta a disposición del tribunal. A su vez, se realizaron algunas entradas y registros judiciales conforme a instrucciones del Ministerio Público a fin de lograr obtener antecedentes, información, documentación importante para la audiencia del día de mañana. Eran domicilios particulares y el lugar de trabajo y en términos generales hacer mención que la diligencia fue realizada sin novedad. Bien, es importante también recordar, Mónica, que el primer allanamiento al edificio del gobierno regional se llevó a cabo en octubre pasado, el día durante la mañana fue el segundo y también incluyó, tal como decía la Policía de Investigaciones, junto con el fiscal Carlos Cornejo, el allanamiento a tres domicilios particulares. Uno de ellos se correspondería eventualmente al de esta funcionaria que está hoy día detenida y se encuentra en el cuartel de la Policía de Investigaciones. Mañana va a ser su formalización. Vamos a ver qué tipo de cargos, por supuesto, va a presentar la fiscalía en su contra y qué tipo de responsabilidad podría tener eventualmente esta persona aparentemente vinculada al caso FOLAP, que hablamos del caso Manicure. ¿Qué es lo que señaló el gobernador Luciano Rivas? Bueno, él respondió durante esta tarde mediante un comunicado y más tarde envió una vocería. Él señaló que están hoy día a disposición de la justicia, están colaborando con la información que sea necesaria y que debe ser entregada a la fiscalía para llevar a cabo esta indagación, pero también él hizo alusión a respetar de alguna forma la presunción de inocencia de todas las personas que se pudieran ver involucradas en este caso, porque recordemos, es una investigación de alta complejidad que todavía sigue en curso. Es importante mencionar también que no se quiso hacer énfasis por parte de las instituciones. Sí van a haber más detenciones, sí van a haber más allanamientos, todo eso en materia de investigación. Lo cierto es que hoy día hablamos de la primera persona, trabajadora pública, que resulta detenida por el caso Convenios. Si hablamos en general, es la tercera porque recordemos que los hermanos Juvenal y René Ortiz están hoy día en prisión preventiva. Quiero que pasemos también a escuchar entonces qué fue lo que respondió Luciano Rivas, el gobernador, respecto de este operativo llevado a cabo durante la mañana en el gobierno regional. El día de hoy, en las dependencias del gobierno regional y en el marco de las investigaciones de los casos EDUC y FOLAP, es que la Policía de Investigaciones y la Fiscalía llegaron al edificio del gobierno regional para realizar diferentes diligencias, entre las cuales está recopilar antecedentes, algunos dispositivos electrónicos y también la detención de una funcionaria de nuestro gobierno regional. En esa línea es que como gobierno regional, que somos querellantes en esta causa, seguiremos trabajando por la transparencia y entregando toda la información que sea requerida para poder esclarecer lo antes posible estos casos. Seguimos atentos entonces a esta información. Muchísimas gracias, Catalina. Buenas noches. Buenas noches. Seguimos avanzando con otras informaciones. El gobierno respaldó a los tres funcionarios, dos de la PDI y de carabineros que dispararon en contra de delincuentes. Se trata de tres hechos ocurridos en las comunas de Maipú, Macul y La Granja. Y de los detalles nos va a contar Valentina Nieto. Cinco de la mañana y este inspector y escolta del director de la PDI se dirigía como todos los días a su trabajo. Fue cuestión de segundos cuando de este vehículo se bajó un sujeto que con arma en mano lo amenazó con robarle sus pertenencias. Un robo que finalmente no se concretó. El funcionario usó su arma de servicio y mató al asaltante. Se acerca al funcionario por su espalda lo intimida con arma de fuego con la finalidad de sustraer y robar su especie. Estamos hablando de un robo con intimidación. El oficial al ver en riesgo su integridad física procede a hacer uso de su arma de servicio efectuando un disparo contra este individuo. Pero no fue el único robo frustrado por un policía durante las últimas horas. En la granja un funcionario de la vigésima octava comisaría de control de orden público disparó a un delincuente que junto a otro sujeto intentó asaltarlo mientras también se dirigía a su trabajo. Fue interceptado por dos sujetos provistos de un arma de fuego y el otro de un arma blanca para sustraerle su bicicleta y su especie. Y en el lugar se produce un forcejeo y ese momento en el cual nuestro funcionario saca su arma particular. Él se identifica como carabinero y ya se usa su arma efectuando al menos cinco disparos de los cuales tres impactan a uno de los imputados el cual es detenido en el lugar y el segundo se dio a la fuga y hasta el momento no ha sido identificado. Los hechos ocurridos durante la madrugada de este miércoles son horas después de que en Macul un carabinero de civil frustrara una encerrona que un grupo de sujetos intentó realizar a una mujer. El funcionario disparó desde su auto matando a uno de los individuos. Si usted me pregunta si el gobierno respalda que las policías frente a la comisión de un delito flagrante hagan uso de sus facultades y que frente a una amenaza por arma de fuego respecto a un policía o a un civil hagan uso de sus armas de fuego por supuesto que el gobierno lo respalda. Respaldo desde el gobierno para los 13 policías en medio de días complejos en materia de seguridad y es que solo el pasado fin de semana hubo nueve homicidios en tres días un escenario que reconoció el ejecutivo ha ido empeorando. Estamos en una crisis de seguridad yo no sé cuál es el límite pero deberíamos ser capaces de ponerle límite ahora en materia de homicidios nosotros nos pusimos una tarea que los homicidios no siguieran creciendo porque tenemos una tasa que es preocupante. Hoy día tenemos problemas gravísimos en materia de seguridad ciudadana muchos de ellos causados por los mismos que hoy día gobiernan y que efectivamente nunca dieron los votos cuando ellos estaban en la oposición para haber tenido las leyes a tiempo que necesitábamos. Cuando la ministra dice que no sabe cuál es el límite creo que es una mala señal justamente para quienes están limpiando o quienes lo van a hacer en el futuro y tampoco se puede de alguna manera tener una debilidad respecto por ejemplo a no tener un estado de excepción en la región metropolitana o en otras regiones que así se requiera. Un llamado que ha surgido con fuerza hace ya varias semanas entre alcaldes de diversas comunas estado de excepción en la región metropolitana que por ahora ha sido descartado por el gobierno. Ya yo creo que estamos traspasando los límites acá lo que necesitamos son medidas enérgicas para poder combatir la delincuencia yo lo he solicitado en varias ocasiones estado de excepción ¿no es cierto? También necesitamos más carabinero y esto nosotros lo vemos un tema que es crucial y vemos que la única manera de abordarlo hoy día sería para poder apoyar a la región metropolitana es un estado de excepción. Crisis de seguridad que pone en jaque la capacidad del Estado y por la que aumentan también las presiones para tomar medidas más drásticas no solo en la capital sino que incluso en todo el país El juzgado de garantía de copia por decretó el traslado de Luis Castillo a un penal de la Serena por considerarlo un reo peligroso si ustedes no saben quién es Luis Castillo bueno es este sujeto que fue indultado en el contexto posterior al estallido por el presidente de la república Gabriel Boric generó muchísima repercusión y muchísima polémica porque él tenía además antecedentes directuales previos y ahora fue detenido acusado de un eventual secuestro todo esto ocurrió esta decisión de acceder al traslado tras la petición de gendarmería quien calificó al indultado por el presidente Gabriel Boric como alguien capaz de vulnerar la seguridad y con alto compromiso delictual de esta forma Castillo va a regresar a la unidad penal de Huachalalume para cumplir con la prisión preventiva decretada en su contra por los delitos de secuestro extorsivo y robo con violencia desde la defensoría penal pública que representa al imputado anunciaron que van a buscar dejar sin efecto el traslado mediante un recurso amparo el cual pretenden ingresar el 2 de enero estos elementos formaban parte de la decisión que se tuvo en su momento y en ese sentido nosotros nos parece muy lamentable que esta persona habiéndose le dado una oportunidad lamentablemente no la tomara y no volviera a cometer un delito está siendo imputado por un delito esto se está investigando pero nos parece muy lamentable que se encuentre involucrado en estos hechos y por lo tanto esperamos de que cualquier persona que sale de un recinto penitenciario ya sea porque cumple su condena o porque obtiene un indulto eventualmente ocupen esa oportunidad y no vuelvan a cometer ningún delito y eso es lo que esperamos que ocurra en la generalidad de los casos el gobierno ha insistido en que existan diálogos para poder destrabar las reformas pendientes principalmente la previsional en la oposición aseguran que están dispuestos a consenso si el ejecutivo cede en los puntos más críticos de las propuestas de ello nos va a contar Francisca Cárdenas el trámite legislativo de la reforma de pensiones y el pacto fiscal para poder sacarla adelante no ha sido una sino dos una pensión digna así que por favor saquemos adelante la reforma de pensiones y hasta tres las ocasiones Chile necesita en particular la reforma de pensiones en que el presidente Gabriel Boric ha llamado a la oposición para que exista diálogo político en torno a las diversas reformas pendientes que han retomado con fuerza su discusión tras el plebiscito me alegro también que hoy haya sectores de la oposición que se abran al diálogo por las reformas que tenemos la convicción Chile necesita en particular la reforma de pensiones y el pacto fiscal porque Chile y la ciudadanía nos exige que la política dé resultados Chile Vamos busca diferenciarse de republicanos planteando que habrá consensos solo si la moneda cede en los puntos más críticos de las propuestas como por ejemplo las indicaciones ingresadas a la reforma de pensiones nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar y a llegar a acuerdos de eso se trata la política pero a buenos acuerdos no a cosas que le hagan daño a Chile el gobierno está haciendo una mala lectura de lo que son las prioridades de los chilenos la verdad es que insistir por esa línea nos lleva directamente a un nuevo fracaso en materia previsional y eso lo tiene que saber el gobierno desde la UDI han planteado incluso que se aprueben los puntos en los que se haya acuerdo de la reforma previsional pero que lo restante sea una discusión del próximo gobierno un ánimo distinto al del día después del plebiscito el gobierno sabe y lo queremos notificar por si acaso tiene alguna duda de quien no cuenta con los votos de la UDI para subir los impuestos obviamente que esos acuerdos no son posibles nosotros ya hemos tomado ciertas posiciones y nuestras posiciones son por los chilenos pese a que la moneda valora la disposición al diálogo en las tramitaciones del congreso nunca están confiados incluso no han insistido en algunas propuestas que se han caído en comisiones para poder aprobarlas es valorar la disposición que se ha expresado desde Chile Vamos y la vemos muy en sintonía con un objetivo común que tenemos y que es que las pensiones tienen que subir ahora ponerse de acuerdo en los mecanismos no ha sido una tarea fácil pero sin duda cuando se ha demorado esto tanto tiempo han habido tantos eventos electorales entre medio acuerdos que no serán tan fáciles para quienes consideran inaceptable la propuesta previsional del gobierno resulta realmente muy contraproducente que la ministra del trabajo salga al día siguiente del plebiscito proponiendo una fórmula que ella sabe que es inaceptable como toreando eso no contribuye las conversaciones tienen que hacerse con respeto con respeto por el que está sentado al otro lado de la mesa la jefa comunal señaló además que muchos de los problemas actuales fueron causados por quienes gobiernan y que nunca dieron los votos cuando eran oposición para destrabar propuestas legislativas llegamos a las reuniones y nos presentan nuevamente lo que el gobierno quiere instalar pero no se abre una discusión sobre las contrapropuestas y eso creo que falta justificar el respaldo a malas ideas hacemos un llamado a Chile Vamos a defender con firmeza las ideas que le hacen bien a los chilenos tienen pánico a que los republicanos los apunten si construyen acuerdos con el gobierno Chile Vamos tiene la oportunidad de salir del yugo al que los tiene sometidos la ultraderecha la próxima semana se retomarán las conversaciones con los parlamentarios tras la distrital donde el gobierno intentará acelerar las discusiones previo al receso legislativo de febrero Tatiana Clima renunció como jefa de comunicaciones del presidente Gabriel Boric la ex funcionaria de gobierno deja su cargo luego de casi dos años quien fuera una de las personas entonces que trabajaba en el día a día en la moneda señaló que el nuevo ciclo para el ejecutivo requiere renovación y refuerzo de los liderazgos en todos los espacios esto lo dijo a través de un whatsapp en el lugar de clima va a asumir Nicole Vergara la jefa de comunicaciones del ahora presidente Gabriel Boric en su periodo como parlamentario quien además recientemente había asumido la jefatura de las comunicaciones del ministerio del deporte durante los juegos panamericanos y para panamericanos 9 de la noche con 11 minutos sobre la política nacional del litio este acuerdo entre Codelco y SQM habla el presidente de la república y hoy Codelco como empresa del estado de Chile que posee un directorio enteramente autónomo y es en consecuencia de todos los chilenos y chilenas de ustedes ha llegado a un acuerdo con SQM para construir una asociación público-privada que hará posible el desarrollo del litio en el salar de Atacama con una participación mayoritaria del estado se trata estimados compatriotas de un hito sin precedentes en la industria minera chilena y de un avance concreto para alcanzar el desarrollo justo y sostenible que todos y todas anhelamos de esta forma cumplimos con asegurar la participación del estado en la extracción del litio en el salar de Atacama misión encomendada a Corfu y Codelco en tan solo ocho meses este encargo no era sencillo y como era previsible hubo quienes alzaron la voz y afirmaron categóricamente que era preferible dejar la explotación del litio en manos privadas y que el estado debía solo limitarse a recoger impuestos pero mi convicción como presidente de la república es que Chile puede más que eso y que el modelo de desarrollo de nuestro país también puede cambiar y debe modernizarse por eso para desarrollar nuestro potencial no basta con repetir las mismas fórmulas del pasado necesitamos un estado que no solo recaude sino que participe en todo el esfuerzo de exploración producción y generación de productos de litio con valor agregado requerimos además de una colaboración virtuosa público-privada que saque lo mejor de cada parte y permita obtener el mayor provecho de este recurso que es de todos los chilenos esta colaboración debe darse con dos condiciones uno haciendo uso de nuevas tecnologías de extracción que permitan expandir la producción con el menor impacto posible en el ecosistema de los salares y dos con la participación e involucramiento de las comunidades adedañas a las faenas mineras porque como señaláramos en abril nuestra historia ya nos ha enseñado de manera muy clara que no hay desarrollo posible sin la comunidad y sin la protección del medio ambiente nuestro país tiene las mayores reservas de litio del mundo y este mineral al igual que el cobre es estratégico en la transición hacia el uso de energías más limpias en todo el planeta chilenos y chilenas tenemos todas las condiciones para hacer del combate a la crisis climática en el mundo el motor de nuestro desarrollo como país si somos capaces como sociedad entera de aprovechar esta oportunidad única y lo hacemos bien podremos construir un nuevo futuro para Chile y su gente es posible tener acuerdos unitarios espacios que nos unan a todos y a todas a partir del 2025 gracias a este acuerdo el estado de Chile las comunidades y en particular la región de Antofagasta se verán favorecidas de diversas maneras recibiendo dividendos como accionistas con el pago de arrendamiento de regalías e impuestos generales con el aseguramiento de la continuidad operacional de las faenas y con el incremento de la cuota de producción y venta del litio cabe resaltar que tal como lo anunciamos cuando lanzamos la estrategia del litio este importante acuerdo se ha logrado a través de la participación voluntaria de las partes que tuvieron como punto de partida el respeto de los contratos vigentes como es tradición en nuestro país Chile que es profundamente respetuoso del estado de derecho y es que respetar la palabra empeñada es un activo de nuestro país y una condición necesaria para promover alianzas público-privadas en el futuro este acuerdo asimismo incorpora el funcionamiento de una mesa tripartita que trabajará en San Pedro de Atacama con representantes de Codelco SQM y la Asociación de Consejeros de Pueblos Atacameños para así garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas la participación temprana de las comunidades y la legitimidad de todo lo que se haga de aquí en adelante además de los elementos vinculados al salar de Atacama este acuerdo establece que SQM transferirá en propiedad a Codelco la totalidad de sus concesiones mineras en el salar de Maricunga con ello se fortalece la posición de la estatal como un actor relevante en la producción mundial del litio con este acuerdo tenemos la convicción de que a futuro nuestro país podrá construir más consultorios más hospitales más carreteras más canchas de fútbol en el fondo más espacios donde encontrarnos como sociedad chilena ahí están las palabras del presidente de la república Gabriel Boric destacando desde su perspectiva los principales puntos que darían un sustento a este acuerdo y también beneficios para los chilenos y las chilenas en el mediano y en el largo plazo las olas de calor y la crisis climática evidencian cada vez más la necesidad de mantenerse hidratado qué tan crucial es el agua para nuestro organismo y lo otro que nos preguntamos muchos ¿no? ¿cuánto debemos consumir a diario? bueno para esto la Junaed lanzó una guía con recomendaciones de las cuales nos va a contar Miranda Spee se termina el año y las altas temperaturas no dan tregua hasta 36 grados se han sentido en la zona central durante las últimas semanas y con el intenso calor corremos el riesgo inminente de deshidratarnos en este contexto es que Junaed lanzó la guía hidrátate mantente saludable una serie de consejos apuntados a fortalecer los hábitos de niños niñas y jóvenes para enfrentar las altas temperaturas en la temporada estival es importante mantener nuestro cuerpo hidratado a veces nosotros tomamos agua cuando nos da sed pero en realidad es importante conocer que tenemos que tomar agua durante todo el día para poder enfrentar de mejor forma estas olas de calor cumple diversas funciones como por ejemplo el transporte de oxígeno el transporte de hormonas también la mantención de la temperatura corporal y digestión y absorción de nutrientes nutrientes e hidratación que también se pueden obtener a través de frutas y verduras con alto porcentaje de agua como la frutilla el tomate y la sandía entre otras opciones disponibles para consumirla pero no necesariamente bebiéndola una alternativa especialmente para los más pequeños donde la recomendación es consumir de 6 a 8 vasos de agua al día es decir entre un litro y medio a dos litros el agua no es solamente hidratación o uno lo siente como necesidad fisiológica pero también cumple muchísimas funciones dentro del organismo para que todo funcione correctamente pero solo podemos hidratarnos tomando agua o existen alternativas no es lo mismo consumir jugos y bebidas azucaradas versus el agua ya que los otros tienen otros nutrientes o sea otro contenido como por ejemplo azúcar lo ideal es que nos hidratemos con agua pero también tenemos alternativas para la gente que es más mañosa ya y ahí tenemos por ejemplo agua saborizada ojo sin azúcar dolor de cabeza malestar generalizado incluso desmayos son algunos de los riesgos de salud más extremos que se corren al no hidratarse por lo que es importante considerar algunas medidas tener a mano las botellas de agua para poder cuantificar este consumo también podemos echarle diferentes verduras colocarle diferentes verduras diferentes frutas como para poder cambiarle quizás un poquito el sabor que puede ser rodajas de pepino puede ser rodajas de limón de naranja etcétera lo que uno quiera ahora quien no se recomienda para hidratarse por supuesto bebidas azucaradas bebidas energéticas porque si ellos tienen mucha cafeína y a veces traen azúcar y el alcohol ya porque el alcohol si deshidrata a muchas personas no les gusta tomar agua pero si tienen la botella en el escritorio de alguna forma favorece el consumo aparte de hidratarse la recomendación es evitar la exposición directa al sol especialmente durante las horas de más calor entre las 11 y 16 horas usar protección solar lentes de sol y sombrillas si es necesario además de aprovechar la red de agua potable a nivel nacional que abarca a 91% de la población en Chile y nos vamos rápidamente a la pausa volvemos con mucho más deporte noticias internacionales que ustedes tienen que conocer para estar bien informadas bien informados pausa y regresamos en el tal estamos listas para revisar las informaciones internacionales nos acompaña como cada noche Jacinta Molina ¿cómo estás? buenas noches muy bien Mónica buenas noches hoy día tenemos también hay que decirlo inmediato resumen del año 2023 proyección del 2024 con Jacinta con otros invitados hoy día después de CNN Prime democracia después de democracia el especial de recuento tradicional que realizamos en conexión global prime absolutamente donde vamos a estar abordando temas que siguen marcando esta jornada y vamos a partir por Argentina con nuevas manifestaciones que se llevaron a cabo el día de hoy contra las medidas económicas de Javier Milei en específico contra este decreto que se publicaba la semana pasada y que busca desregular la economía hoy fue la poderosa confederación general de trabajadores la que se movilizó y esto es bastante particular de los Moyano de los Moyano porque son los dirigentes Hugo Moyano el dirigente histórico con Pablo y nosotros conversamos también nosotros estamos en exclusiva en las elecciones y esta era la primera vez desde el inicio del gobierno de Milei en Argentina hace más de 15 días atrás que este grupo convocó a estas movilizaciones también donde nuevamente se puso en marcha este protocolo anti piquetes o anticorte de calles que había anunciado al inicio de la administración la ministra de seguridad Patricia Bullrich quien de hecho el día de hoy estuvo en una sede de la policía monitoreando también ese operativo de seguridad que calificó de exitoso de bueno durante esta tarde pero que resultó eso sí con momentos de tensión sobre todo cuando un grupo de manifestantes buscó cortar las vías en una zona muy céntrica corrientes esto en Buenos Aires donde además ahí se generaron entonces estos enfrentamientos con contingente policial siete personas al menos fueron detenidas durante esta jornada y fíjate Mónica que lo que buscaba este grupo y se movilizó de hecho en la sede del Poder Judicial durante esta jornada porque lo que buscaban era que se decretara como inconstitucional este decreto y por eso eligen este lugar para convocar esta movilización en un día también muy noticioso porque además de esta manifestación una más que se suma desde que se da a conocer este decreto el gobierno de Milay durante esta tarde presentó al Congreso una ley un proyecto de ley para reformar el Estado la denominada en Argentina ley ómnibus que entre otras cosas lo que plantea además de una amplia reforma al Estado materias que no se pueden tratar por decreto y que requieren una discusión parlamentaria como la eliminación de las PASO vendría a ser una segunda ley ómnibus porque al decreto con necesidad de urgencia de alguna manera también lo considero una ley ómnibus porque sin ser ley tiene una cantidad de modificaciones es bueno que también contemos un poco eso el DNU decreto con necesidad de urgencia eso lo que quiere decir esta sigla pretende modificar 600 leyes y hay harto que decir al respecto porque algunos analistas decían si es que esto lo hubiera hecho Cristina Fernández estaríamos alegando pero como nos gusta el contenido dicen su analista o a muchos les gusta el contenido del DNU y las modificaciones que hace están obviando algo que tal vez no se debiera obviar en el debate público y es respecto de si es una buena forma de hacer reformas vía DNU aparte de la discusión que se está dando constitucional o no y el punto es esto empieza a regir si empieza a regir si después lo rechazan los parlamentarios si se encuentra inconstitucional como se retrotraen todas las 600 modificaciones normativas algunas modificaciones también un poco contradictorias entre sí son 600 exacto y hay que recordar que para que esto sea derogado tiene que concretarse acá un rechazo de ambas cámaras o sea si una lo aprueba esto sigue todavía en vigencia y por eso también el debate que se ha generado en Argentina y yo te comentaba Mónica que exacto y te comentaba también Mónica la presentación de este proyecto el día de hoy para ser el punto también de diferencia porque está el debate en Argentina sobre estas medidas que se presentan por decreto por parte de Javier Milley para de cierta manera saltarse esa discusión parlamentaria es una atribución por cierto que tiene el gobierno presentar este DNU pero hoy lo que se propone entonces y lo presenta el ministro del interior al presidente de la Cámara de Diputados es un proyecto de ley para reformar el Estado con materias que no se pueden abordar a través de iniciativas como decretos cuáles son esas por ejemplo en materia electoral el fin de las PASO también decretar una emergencia pública que le otorga también más poderes al presidente al menos hasta el 2025 y con la posibilidad de extenderlo al 2027 cuando termina el mandato ahora venía además en una cajita porque fue con una puesta en escena que Guillermo Franco se la lleva Martín Menem que es el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputadas en Argentina y que tenía en el fondo el lema de que aquí comenzaba una etapa hacia la libertad para los argentinos y argentinas claro están presentes los cuestionamientos sobre el contenido que se lo pueden hacer más bien los opositores no sé peronismo por ejemplo pero no solo los opositores cuestionan la forma la legislación es legislación en los votos el decreto es bastante más complicado pero también está toda la discusión política Jacinta porque resulta que uno se pregunta a ver el parlamentario realmente le conviene oponerse bueno el que es peronista no le queda otro pero el que no le conviene oponerse le faltan 91 bancas para aprobar legislación pero si las medidas son populares aunque tengas de conciencia reparos respecto del mecanismo y además el presidente de mi ley dice bueno y si no me voy a un plebiscito también le van a cuestionar si es tenemos de hecho esa declaración una entrevista que da a la nación más en Argentina la primera desde la Casa Rosada tenemos esas declaraciones porque además también manda un mensaje a las personas que se han manifestado estos días vamos ahora más al norte para hablar de la crisis migratoria que se está viviendo entre la frontera entre México y Estados Unidos y con un encuentro clave que se dio el día de hoy el presidente de México Andrés Manuel López Obrador que recibe en la sede del Palacio Gubernamental a Anthony Blinken el jefe de la diplomacia estadounidense el tema a tratar por cierto la crisis migratoria que ha llevado también a una situación caótica en diversos puntos fronterizos entre ambos países e incluso también con algunos procedimientos judiciales que se han visto colapsados en el último tiempo y con esta imagen que comienza el fin de semana en plena Navidad una nueva caravana de migrantes que sale desde el sur de México rumbo a Estados Unidos y que acá también se adelantó iba a ser uno de los temas que iban a abordar ambos en este encuentro decían desde el equipo del presidente mexicano y lo manifestaba también él que uno de los temas que iba a solicitar y ha hecho llamados también públicamente en esa línea es que Estados Unidos no se concentre tanto en la construcción de muros sino en otras medidas también para poder controlar esta crisis sobre todo también invertir en esta materia y con un tema que sabemos Mónica es muy importante en materia electoral en ambos países van a vivir elecciones el próximo año y esta ha sido una bandera también que han levantado los republicanos incluso para bloquear iniciativas internacionales como el financiamiento a Ucrania y a Israel también en medio de estos conflictos algo bien que se llevaban en lo contrario pero en fin necesitaría otra costal bueno necesitaría otra costal con qué terminamos terminamos con esta imagen ocurre también en nuestra región en Colombia en Barranquilla la conoces te es familia si Shakira es Shakira está media oscurita entonces no la veía y ahí estaban los papás de Shakira ahora si la veo bien en el momento de la inauguración de esta escultura de más de 6 metros de alto nada más ni nada menos que en Barranquilla que es la ciudad natal de Shakira ella es de ahí exactamente y es una imagen que además se ha viralizado muchísimo a ella le gustó a ella le gustó ella incluso lo celebró en redes sociales bueno es que es muy bonito el homenaje pero encuentro que es más estupenda Shakira ahora esta imagen imita el famoso baile de ella claro la danza del vientre que lo ha hecho también en varias presentaciones a nivel internacional más de 30 personas participaron en la elaboración de esta escultura de bronce ya los decía más de 6 metros de alto y que se ha convertido ya en sus pocos días de vida en uno de los principales atractivos turísticos de Barranquilla viralizado también en redes sociales en portales de música internacional y con la propia cantante colombiana que en redes también ha celebrado esto y sobre todo destacando que estaban sus padres ahí presentes que incluso se sacaron una foto con que Taylor Swift Shakira ya nuestra Taylor Swift una que en vez de llorar facturó este año exacto y mucha que facturó también tuvo que pagar por lo que no había facturado como correspondía pero en fin ya muchísimas gracias Jacinta dejamos recordado entonces que tenemos un Conexión Global Especial Prime pausa y volvemos termina CNN Prime viene CNN Tiempo también Democracia con Carolina Urrejola y luego nos reencontramos en Conexión Global Prime hoy día con una especial que evalúa el 2023 y proyecta el 2024 tenemos a Jacinta Molina y a dos estupendos entrevistados el ex asesor en política internacional del expresidente Sebastián Piñera Benjamín Salas y la ex canciller Carolina Urrejola van a estar aquí en el estudio de CNN Chile en Conexión Global Prime miércoles 27 de diciembre así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile buenas noches y el mundo